El conductor de un auto de alquiler perdió la vida al quedar prensado en los hierros retorcidos de su unidad, luego de que impactara de frente contra un árbol en esta demarcación de Zamora. El mortal accidente ocurrió la mañana del sábado anterior, en la carretera Zamora-La Barca, en el tramo La Rinconada del Pochote, a la altura del kilómetro 4 más 100, hasta donde llegaron elementos de tránsito estatal, quienes se encargaron de resguardar el sitio. Enseguida también arribaron los socorristas de rescate y salvamento, quienes por varios minutos trabajaron con equipo hidráulico Quijadas de la Vida, para lograr rescatar al fallecido, el cual tripulaba una auto Nissan tipo platina color blanco con rojo, con placas de circulación M114 LBA del Servicio Público. El oroxizo fue identificado con el nombre de Marco Antonio C., de 39 años de edad, mismo que era vecino de la comunidad de La Estanzuela, perteneciente al municipio de Ixtlán de Los Cervores. De este hecho, tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos, tras realizar las actuaciones respectivas, subieron el cadáver a una ambulancia de uso forense y lo llevaron al semifor local para la práctica de la necropsia de rigor.